Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. ¿Cómo le va, Víctor? ¿Cómo anda usted? ¿Qué dice? Buenos días, Claudio. Buenos días, Rodolfo. Bien, bien. Gracias por estar. Lo anticipábamos, ¿no? De alguna manera hace un ratito. Si estamos preparados, creo que nadie lo debe estar, ¿no? Preparado para un asalto a mano armada. Pero por lo menos por ahí empezar a concientizarnos que esto nos puede pasar. Usted como hombre especialista en el tema seguridad, ¿qué nos puede decir? Bueno, Claudio, primero hay que hacer una breve introducción de lo que es el asalto, el robo, el atraco a mano armada. Hablamos de arma de fuego o arma blanca, ¿no es cierto? Es un tema muy delicado, atento al respeto que hay que tener hacia las víctimas que han sufrido estas tragedias. Pero sin dejar de verlo, en charlas anteriores hemos visto a partir de un menor que puede llegar a ser víctima de un ilícito. Y ahora lo vamos a ver desde la otra óptica, la del delincuente. Este delincuente que el arma es su herramienta de trabajo, el que la conoce, conoce la munición, pero en ese momento también sufre una emoción y un desequilibrio emocional al momento de realizar un atraco a nuestra casa, a nuestro comercio, en la vía pública. Es un momento intenso y de altísimo riesgo, más cuando lo comete algún menor. Las estadísticas dicen que está bajando, lamentablemente, la edad de los menores, que van aproximadamente de los 14 a los 24 años. Hay múltiples factores, falta de educación, desestructura familiar, pero lo que más se nota es el no temor a... sienten que son invulnerables a la ley. O sea que la ley no los puede alcanzar, atento a ser menores de edad. Y este riesgo no solamente está en el arma, sino en la persona que está atrás. Lo que cuando hay un menor nos pone en un doble riesgo frente a esa situación específica. Ahora bien, no solamente todas estas condiciones de indigencia, droga, alcohol, pueden llevar a esta glorificación del delito, sino también los medios masivos de comunidad, comunitarios, que llegan a los menores, los ponen en una identificación con la violencia, en una actitud de valoración. Y en un estudio que se hizo ya en la década del 90, en la Asociación Americana de Psicología, decía que los menores, nuestros hijos, están expuestos a no menos de 10.000 homicidios por año y no menos de 100.000 actos de violencia. Sin tener en cuenta los videojuegos, sin tener en cuenta el cine y la violencia diaria, ¿no es cierto?, que se puede ver. Ahora bien, ya un poquito entrando a tu pregunta, ¿qué se sugiere si en un viaje, si en alguna situación donde trabajamos, nos encontramos con que hay un robo, lo primero que se aconseja, atento también a estadísticas que dicen que los que se han resistido han tenido más posibilidades de ser víctimas que los que no se han resistido. Sí, y esas son estadísticas. Sí, esas son estadísticas, lamentablemente números fríos. Ahora, lo que se sugiere es estar tranquilo, cooperar con el delincuente, tener, transmitir, no hacer ningún tipo de movimientos bruscos y pensar que la vida es el único bien material que es irreparable. También siempre saber que el delincuente puede contar con un cómplice que no está presente. Y algo que es sumamente importante es si podemos detectar algún tipo de característica física que nos va a ayudar en la segunda alternativa, que es la de hacer ya la denuncia, ¿no es cierto? La denuncia que debe ser rápida, lo antes posible, determinando lugar, hora, alguna característica. Es muy importante a veces ver el calzado del delincuente porque muchas veces se cambian. Bueno, el otro día vimos en un evento que se cambiaron, pero el calzado no alcanza a cambiárselo generalmente. Y todo esto que hagamos en la denuncia, si era con nuestro vehículo, si era un vehículo del delincuente, va a cooperar para ver si rápidamente se lo puede detener. Y pensaba, perdón Rodolfo, sin querer monopolizar la charla, pensaba que muchas veces se hace hincapié en no hacer contacto visual con el delincuente, y eso permite efectivamente bajar la vista y por ahí tomar detalles, por ejemplo, del calzado, ¿no? Sin amenazar al delincuente porque, digamos, mirarlo a la vista, el delincuente lo puede tomar como una amenaza, ¿no? Tal cual. Pensemos que en esa situación de emoción, ¿no es cierto? Hasta el arma puede estar amartillada y simplemente un reflejo, hasta a veces sin querer, puede generar una tragedia si es que hacemos algún tipo de situación imprevista que lo ponga en jaque al delincuente, ¿no es cierto? Situación de emoción, dijo, y bueno, evidentemente allí las emociones tienen mucho, juegan mucho, como usted marcaba. Uno como víctima también tiene emoción, también tiene sentimientos, también tiene broncas, ganas de reaccionar, pero como usted bien decía, es fundamental, digamos, evitar un mal mayor, creo yo, tratar de tranquilizarse. Totalmente, Rodolfo. Pensemos en nuestra familia, en el entorno, hay que, esto tomado todo con pinzas, cooperar, que sea rápido. El delincuente viene a buscar un botín, él no tiene tiempo, quiere rápidamente terminar con esa situación. Imaginemos también la presión que puede ser un enfrentamiento armado, ¿no? Toda esta situación que quizás ahora la vemos desde afuera, en ese momento cuando somos parte, la estamos viviendo y tenemos que ser dentro de todo lo que controlemos la situación y antes demos cooperación, la situación se puede terminar. Y quiero agregar que aquellos comercios, aquellos empleados que han sufrido un robo, pueden exigir a sus empleadores que instalen sistemas de alarma, que instalen sistemas de cámara, porque también sabiendo, ¿no es cierto?, que hay un sistema de cámara que puede ser utilizado frente a una evidencia, quita esa presión de estar viendo a ver qué pasa con el delincuente y qué situación puede... Sí, sí, o botones antipánicos ubicados en lugares estratégicos donde, digamos, ni siquiera el delincuente se da cuenta en el momento que lo está accionando el cajero, por ejemplo, de un supermercado. Es así, Claudio. Si bien quizás no nos va a servir para evitar el asalto, va a ser una herramienta más que nos va a permitir dar una alarma en un momento tan delicado como es el del atraco o el asalto. Sí, sí, es verdad. Estamos hablando con Víctor Bravo, Segur Plus, y bueno, evidentemente allí hay mucho asesoramiento que podemos llegar a recibir justamente para evitar pasar momentos peores, ¿no? La verdad que sí, hay que asesorarse, digo, aprovechar a gente que tenemos acá en Tandil, tanto a Víctor como a su gente, ¿no? Ahí en Segur Plus. Los móviles de Segur Plus andan por toda la ciudad y he visto varias unidades nuevas, ¿eh? Atente a E, a F, algunas de esas, digamos, son nuevas nuevas, ¿eh? Gracias, Rodolfo, pero más allá de los móviles que te agradezco que lo menciones y es verdad, estamos haciendo un recambio de las unidades más importante, Rodolfo, créeme... La gente. La gente que sean vigiladores, que sean vigiladores. El ser vigilador habla de que el personal está en blanco, que tiene las RT, porque frente a un ingreso a una propiedad, si bien nosotros nuestra situación es la de estar un poco atrás de la policía, pero ser de ayuda, imagínate el riesgo en que se pone esta persona con lluvia a las 3 de la mañana frente a un sistema de que se activa en una casa quinta, en una noche como anoche. Por eso no quiero dejar de mandar un saludo grande a mis colaboradores que Navidad, Año Nuevo, están brindando este servicio, que más allá de un servicio comercial, también es un apoyo a la sociedad, ¿no? Víctor, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Víctor Bravo, charlando con nosotros de Segur Plus. ¿Quieren ubicarlo? Aquí van todos los datos. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Fue breve. Habrá un saludo. Seguís fejero. 1-0. 1-0. homem fresco. SORRY. Oằng, AXO. 1-0. analytics, 1-0. sigh.. 2-0. 1-0. AXO. Y 1-0.